La Comunidad de la Comunidad 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 Así jamás le rendiré Y aunque lo sueldo se me rompon en pedazos Resistiré Resistiré ¡Bajo! 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 ¡Joel! ¡Mira la pelota mierda! ¡Vamos! ¡Para seguir viviendo! ¡Socor de marea! Los golpes si jamás me venían ¡Y aunque los sueños se me rompan en pedazos! ¡Para seguir viviendo! ¡Para seguir viviendo! ¡Socor de marea! ¡Los golpes si jamás me venían! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, llevamos! ¡Vamos! 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 ¡Empínate! Esta que nos está cargando. ¿Está cargando? ¡Dale! ¡Dale, Macián! ¡Dale, Macián! ¡No, no, no, no! Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos ¡Vuelva, vuelva ya! ¡Vuelva! ¡Nos hicimos! ¡No, no, no!